Esta ocasión viajamos a la provincia de Bolívar, específicamente a la ciudad de Guaranda. Les invitamos a observar el video luego de la ida. Bienvenidos a la capital de la provincia de Bolívar, Guaranda, una ciudad llena de historia y costumbres. En el presente video trataremos de sin menoscabar lo mucho que se ha dicho de esta noble tierra, hacer notar lo hermoso que se ve desde otro ángulo. El nombre de Guaranda quizá proviene de la primitiva tribu de los guarangas que la poblaron. Guarango es el nombre de un frondoso árbol que abundaba en este territorio, y uno de los cuales se haya sembrado como un recuerdo simbólico en el parque de la ciudad. Cuando nos ponemos a señalar la historia y costumbres de Guaranda, siempre se nos viene a la mente los carnavales, de los cuales existen mucha documentación. Sin embargo, notamos que en sus calles son verdaderos senderos llenos de cariño y afecto, por los que no solo en febrero, sino todos los días encontramos gente con valores inigualables, puesto que desde lo alto podemos notar ese calor humano que emana en sus habitantes. Sobrevolar Guaranda es llenarse de expectativas, ya que sus barrios y sectores nos trasladan a lugares de la prehistoria, su infraestructura es llamativa debido a sus gradientes que dan un toque de encanto a la observación de los visitantes. Guaranda tiene atractivos naturales, pues está rodeada de algunas colinas, de ahí que se conoce también con el nombre de la ciudad de las siete colinas. Consultando en el internet, los nombres de estas colinas hemos encontrado los siguientes, San Jacinto, Lomas de Guaranda, San Bartolo, Cruz Loma, Tililaj, Talalaj y el Mirador, sitios a los cuales podemos llegar y admirar los alrededores de esta noble ciudad. Un dato interesante y curioso es que el presidente Gabriel García Moreno hacía como centro de operaciones a la ciudad de Guaranda y en la casa donde se hospedaba acostumbraba a dormir en una banca en la sala de dicha casa, sin despojarse de sus vestidos. Únicamente se cobijaba con un poncho, dando la impresión que estaba listo para salir a cualquier hora de la noche. Se dice que le agradaba acolitar la misa que se celebraba en el oratorio privado de la casona donde se hospedaba. Ponderaba que la costumbre de acolitar era un misterio de los ángeles y por consiguiente no podía ser impropio para un jefe de estado. Realmente es una satisfacción haber conocido la ciudad de Guaranda, que desde mucho tiempo atrás tenía proyectado una visita a esta tierra de encantos naturales. Creo que el conocer nuestro país es un objetivo de las personas que nos agrada viajar y descubrir lugares. Quedan invitados a viajar a la ciudad de Guaranda. Si te gustó el video, apóyame con un like, compártelo, suscríbete a mi canal, es gratis y activa la campanita para ser notificado de nuevos videos. De esta manera nos ayudas a hacer videos como este. Gracias.